Hoy Quiero expresarme al mundo, expresarme a un ser querido, a un hombre que siempre ha estado conmigo El que es mi motivo de mi existencia, el que me ha hecho solo un buen hombre El que me ha criado en sus brazos y me ha dado su cariño Hoy quiero expresarme al mundo, expresarme a un ser querido, a un hombre que siempre ha estado conmigo El que es mi motivo de mi existencia, el que me ha hecho solo un buen hombre El que me ha criado en sus brazos y me ha dado su cariño No me equivoco, que siempre me ayuda Y cuando dudo, siempre me aconseja Y siempre que le llamo, él está a mi lado Para darme las fuerzas y las palabras tan bonitas Ese hombre es mi padre Y sus consejos sabios Que me ha ayudado en la vida Y me has hecho un buen hombre Solo me queda agradecerte Por todos tus cariños Y todos tus consejos Que la llevo Y a mi mente Que me ha ayudado en la vida Cuando me equivoco Cuando me equivoco Cuando me equivoco, que siempre me ayuda Y cuando dudo, siempre me aconseja Y siempre que le llamo, él está a mi lado Para darme las fuerzas y las palabras tan bonitas Ese hombre es mi padre Y sus consejos sabios Que me ha ayudado en la vida Y me has hecho un buen hombre Solo me queda agradecerte Por todos tus cariños Y todos tus consejos Y todos tus consejos Que la llevo Y en mi mente 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 Pido a Dios Que tu presencia no me falte Que te hablaré muchos años Y tenerte a mi lado Gracias padre Por todos tus cariños Tus cariños Y Junimos Tus cariños Tus cariños Tus cariños Gracias por ver el video.